Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Bueno, quería fijar el título de la charla de hoy, pero bueno, no puedo, no sé cómo hacerlo. Así que bueno, directamente la voy a invitar a mi entrevistada de hoy, que ya está conectada, que es Candela de Trippin Argentina, así que ahí, Candela, ya te acepto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya todos nos escuchan? Bueno, esperemos que sí. Por ahora no dice nadie nada. Bueno, Cande, si querés empezamos. La idea con Cande es que hablemos algo como conciso y concreto, para que no se aburran y para que les sea útil. Así que bueno, y la propuesta es justamente empezar a reciclar, empezar a reducir nuestros consumos o nuestros residuos, y así de esta manera colaborar con el medio ambiente. Así que bueno, Cande la conocí en las redes sociales, buscando un poco de info sobre cómo, bueno, cómo reciclar, cómo reducir, qué eran las seco botellas, qué eran los seco ladrillos, porque tenía dudas con respecto a esas dos cosas. Y bueno, la encontré, ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene 23 años, lo cual podría estar, no sé, haciendo otras cosas. Y sin embargo, bueno, está acá tratando de ayudar al medio ambiente, aportando su granito. Bueno, además estudió comercio interior y es muy curiosa. Y bueno, en esta parte quiero dejarte la voz, así compartís un poco cómo estás acá, digamos, cómo es tu historia. Qué linda introducción, me encantó lo de que soy joven, yo ya no me siento tan. Nada, básicamente, toda la vida siempre tuve preocupaciones por el medio ambiente, pero de manera indirecta, como que nunca fue algo que yo esté diciendo, ah, esto lo hago por el medio ambiente. Eran pequeñas acciones que iba tomando porque decía, ¿cómo puede ser que genere este residuo? Pero no pensándolo directamente hacia el cambio climático y demás. El año pasado me puse a investigar un poco más sobre hábitos, y bueno, no era tan difícil cambiar, o sea, uno piensa que quizás está, o sea, uno dice, bueno, no cambio esto porque es muy complicado hacerlo de una manera más ecológica, ¿viste? Entonces, nada, me empecé a investigar, a averiguar, y al final digo, che, no es tan complicado, o sea, simplemente no lo hacía porque me faltaba la información. Entonces cuando vi que yo ya estaba hecha de información, empecé lo que es stripping. En un principio lo empecé desde una informalidad, o sea, como un blog mío donde comunicaba, porque lo que pasó fue que empecé en mi cuenta personal, que la tengo privada de toda la vida, y tengo solo a mis amigos. Y habían amigos que me respondían, che, qué buena información, compartí más. Y hay otra gente a la que no le interesaba. Entonces dije, bueno, voy a hacer una cuenta donde a la gente sí le interese ver esto. Entonces, nada, empecé tripping, y de a poquito fue algo que fui más formalizando, me empecé a educar correctamente, empecé a ir a cursos, a seminarios, fui a charlas, estuve en la bioferia, fui directamente a sacarme las dudas con las personas que sabían mucho de esto, como por ejemplo Ludmila de Botella de Amor, que es uno de los principales temas que hablamos hoy, o los chicos que se encargan de hacer composteras. Así que nada, así de a poquito me fui armando, y todavía sigo aprendiendo. O sea, yo creo que es un aprendizaje constante. Y bueno, ahora, si querés, no sé si querés empezar por contándonos qué son las ecobotellas, o hablando un poquito de los residuos y cómo dividirlos. Perfecto, sí. Vos sos de Capital, ¿no? Yo, originariamente soy de Lanús, después me mudé para Ezeiza y vivo en Capital. Así que estuve por todos lados, pero sigo a Buenos Aires. Te cuento, para empezar, lo que son los residuos. Lo que genera normalmente una casa, soy muy de las estadísticas, yo, como dijiste, soy licenciada en Administración de Empresas, y algo que me apasiona son los números, creo que es lo que más impacta. Los residuos, el 50% son orgánicos, es decir, compostables, que los podemos directamente transformar en abono natural en nuestra casa. Eso es replicar un proceso que sucede en el bosque de manera natural, pero puede ser en un pozo, en el patio de nuestras casas, o si no tenemos el espacio de un terreno, adentro de lo que es una compostera. Que puede ser comprada o armada por nosotros. Bien, que lo vimos justamente el jueves, no, el miércoles en el en vivo con los chicos, con Pepo y Compostate Bien. Unos genios. Bueno, entonces el 50% de nuestros residuos, lo que hablaron con Pepo, son compostables. Hay otro 40% que son reciclables, que se vienen en cinco categorías. Plásticos, vidrio, aluminio metal, cartón y papel, y, me estoy olvidando de uno, Tetrabrick. Tetrapack. Ah, el Tetrabrick, sí. Bien. Dentro de esas cinco categorías, siempre todas, para poder reciclarlos, tienen que estar limpios y secos. Y dentro de la que son los plásticos particularmente, que ahí es donde entran las botellas de amor, o ecobotellas, que no son lo mismo que los secoladrillos. Y ahora explico la diferencia. Dale. Hay siete tipos de plásticos distintos, de los cuales en Argentina hay dos tipos, que son el 3 y el 7, que no son reciclables porque no tenemos, no todos los materiales reciclables se reciclan con la misma maquinaria o a través del mismo procedimiento. Entonces tenemos que tener esos recursos para poder reciclar también. Bien. Entonces, de los siete plásticos, hay dos que en Argentina son muy complicados de reciclar, y hay otros cinco que son reciclables, pero hay que ver si donde vivimos nosotros son reciclables. Ah, ok. Entonces, por eso yo recomiendo siempre la botella de amor. Porque la botella de amor no discrimina. Recicla los siete tipos de plástico. Entonces, todo lo que metamos ahí adentro, se va a reciclar. Yo acá les tengo uno. Decime, decime, ¿por qué? No, o sea, a través de la botella de amor, aunque estén adentro de esos plásticos que no se reciclan en Argentina, aunque sea que estén ahí adentro, uno los puede reciclar a través de la botella de amor. Sí, 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 sí. Los plásticos de tipo 3 y 7, que no hay una industria en Argentina actualmente que las esté reciclando, en la botella de amor se reciclan. ¿Por qué vas a hacer madera plástica? Entonces no discrimina el tipo de plástico que sea, directamente ellos lo procesan. Esto nosotros lo vamos llenando con los plásticos que tengamos. Acá mi familia va metiendo los plásticos, y lo que es súper importante, que acá no está pasando, es el compactar. ¿Ves qué? Espérame, que lo agarro bien. Si yo aprieto más, acá me queda mucho espacio. ¿Ves? Todavía por llenar. Y esto que fue solo un apretón. O sea, la idea siempre es compactar mucho porque es cuanto más va a entrar. ¿Por qué se pide que se guarde en una botella? Por una cuestión de que el plástico suelto ocupa mucho espacio. Quizás esto podía ser una bolsa de consorcio entera de plásticos. Tal cual, sí, sí, sí. Con la botella la empezás a reducir todo. Total. Al meterlo acá, reducimos espacio. Se nos hace súper práctico guardarlo porque tener un bidón así o una botella, a ninguno de nosotros nos molesta guardarlo en nuestra casa. Sí, sí. Y, nada, lo vamos compactando. Se pide también por una cuestión de transporte. Pero tenés que cuando llega a la fábrica, a donde está la fundación, que es en Bernal, estas botellas las abren y procesan todo el plástico interior. O sea, todo lo que nosotros metimos y compactamos adentro. Ok. O sea, las abren a las botellas, no es que las meten así a una máquina que le hace madera. No, las abren también por una cuestión de que la gente en un principio, cuando lo empieza a hacer, quizás le mete aluminio, metal, puede meter una gileta entera, o puede meter distintas cosas que pueden llegar a romper la maquinaria y obviamente se busca evitar eso. Ah, ok. O sea, los papeles de aluminio de los quesitos o de esas cosas no entrarían acá adentro de nuestra botella. Hay distintos tipos. O sea, viste, el aluminio normalmente se lo reconoce como lo plateado. La tapita de yogur es de aluminio. Sí. Ahora, vos tenés una barrita de cereal que por dentro es plateada, que significa que está laminada, pero no es aluminio. Así que ese tipo de envoltorio sí va adentro de la botella de amor. Ok, perfecto. O sea, el otro no va y el otro sí. Ahora entendí. Claro, ahí todo lo que sea plástico, se vea y se toque como plástico, va adentro de la botella de amor. De todas formas, o sea, lo que siempre hablamos, y no sé si vieron lo que es la guía de cuarentena sostenible que hicimos con un montonazo de cuentas, lo que siempre se habló es el tema de lo primordial es reducir. O sea, no porque tenga la solución de la botella de plástico voy a seguir usando cepillo de dientes de plástico. A la próxima que tenga que cambiar el cepillo me cambio a uno de bambú, que es el 97% compostable y el 3% reciclable, que son las cerdas que las sacas con una pinza y las metes en la botella de amor. O sea, siempre hablamos de buscar reemplazar nuestros hábitos de una rutina para llegar a una rutina más ecoamigable, digamos. Y después cuando ya no podemos reducir, buscamos que sea algo que podemos reutilizar, y cuando vemos que no podemos reutilizar, ahí recién vamos al reciclaje. Bien, ahora entiendo. Perfecto. Y igualmente hay una parte de nuestros residuos que no se podrían reciclar, ¿no? Hay un 10%. O sea, que es mínimo. Y son, normalmente son residuos de comida que por eso siempre hablamos de tratar de calcular las raciones justas y no cocinar en excedente para tirar. Pero es lo mínimo que no se puede reciclar. O sea, la materia fecal, por ejemplo, lo que es resto de comida, eso es yogur, lácteos, esas cosas son las que no podemos o compostar. O por ejemplo... Total, el huevo, por ejemplo, la parte de adentro, o sea, lo que sería el huevo en sí, la yema, la clara, eso no es ni compostable ni reciclable, eso si se te pudrió es basura. Entonces, por eso, o sea, es mínimo realmente, si nosotros nos medimos en las raciones, vemos cómo nos administramos en casa, es mínimo. Yo, quizás cuando somos más se complica un poquito más poder administrar todo esto de los residuos. Hoy en día yo estoy haciendo la cuarentena, somos cuatro personas, mis dos hermanos, mi mamá y yo, pero yo normalmente vivo sola y cuando vivo sola yo te digo que puedo sacar una bolsa de basura pero porque ponele genera olor el resto de comida en dos semanas, o sea, no tengo casi nada prácticamente porque me acostumbré y ya no me genera ningún tipo de esfuerzo, o sea, quizás también al principio te cuesta acordarte de, ah, bueno, no, la cáscara no va al tacho, la separo en este tupper para compostarla. Ya después es una rutina, y es parte, o sea, del día a día. Claro. Sí, a mí también me pasó que, bueno, yo empecé con todo esto hace muy poco y sí noté que realmente se reduce un montonazo la cantidad, o sea, yo creo que no tiré hasta ahora nunca una residua, digamos, hasta ahora hace como más o menos dos semanas y también somos cuatro y no he tirado nada. y la verdad que es increíble cómo realmente disminuye, si al poner todo el plástico en la botella también se va disminuyendo un montón la cantidad de, digamos, de volumen que vos podés llegar a tirar, ¿no? Sí. Eso se reduce bastante. Sí, y una cosa te hago, perdón, que te frene. Después yo con esa botella, digamos, ¿cómo, quién me tendría que poner en contacto para poder mandarla a estos centros que hacen la madera plástica? La fábrica central, o sea, de conciencia, o hoy en día se llama 4E, la empresa que produce madera plástica, queda en Bernal, ellos le prestan una parte de sus instalaciones a la fundación para que puedan recibir las botellas y para poder saber a qué puntos de acopio e ir, les conviene entrar al Instagram arroba botelladeamor, en las historias destacadas tienen los puntos de acopio, y ahí ven cuál es el que les queda más cerca. Normalmente hay en la gran mayoría de las provincias por gente o por fundaciones o por agrupaciones que se coparon un montonazo en recibir, si en tu provincia o en el lugar donde estás no hay y querés ser punto de acopio, lo único que tenés que tener es un espacio físico para por lo menos 2.000 botellas para que sea, para que esté justificado que la empresa, o sea, perdón, que la fundación mande un flete a buscar esas botellas y no sea también una cuestión de generar huella ambiental, o sea, una huella de carbono por ir a buscar tres botellas. Entonces, por eso se trata más o menos un promedio de 2.000 botellas que tengan para poder ir a buscar. bien, bien, genial. Y lo que te iba a decir antes es que se nota un montonazo lo que comentabas de la reducción de residuos y también creo que se nota un montonazo los residuos que generamos ahora que estamos en casa. Ahora que estamos en cuarentena que también cocinamos el doble porque normalmente ponele, yo voy a comer al chino por peso en el trabajo con mi tupper, pero yo no estoy cocinándome, entonces todas esas cáscaras no las tengo yo. Entonces nada, como que hoy en día lo ves más, o sea, lo ves en figura, lo ves ahí presente y decís, bueno, ¿con esto qué hago? Ahora que tengo el tiempo ya no tengo excusas, o sea, me tengo que hacer cargo de lo que estoy generando porque si no es una rueda que se sigue acumulando como una bola de nieve, ¿viste? Claro, sí, sí, tal cual. Mirá, acá nos preguntan porque vos también vi que estás como embajadora de algo que me interesó mucho también de los, juntando las colillas de cigarrillos para armar ladrillos que se llama Cigabric, ¿no? Sí, sí, me imagino que tiene todo un proceso, ¿no? Porque no es, no sé si es solamente con la colilla de cigarrillo que lo produce. son mil cosas juntas, acá no tengo justo el ladrillo, me quedo en mi casa, si no te lo mostraba, porque tengo una muestra, veo acá que preguntaron dónde se envían las colillas de ladrillo, perdón, las colillas de cigarrillo, en la página de arroba cigabric en Instagram tienen un link, en ese link tienen un mapa donde pueden ver los embajadores que les quedan más cercanos. Yo soy una embajadora, por ejemplo, suelo recibir en Constitución, que es donde vivo trabajo, pero bueno, actualmente estoy en la casa de mis papás, así que no estoy recibiendo, obviamente también por una cuestión de respetar la cuarentena, así que les pido a los fumadores que guarden sus colillas, te paso también acá estadísticas para que más o menos si hay alguien acá que fume, que nos esté viendo, se entere, una colilla de cigarrillo tiene la capacidad de contaminar entre 50 y 70 litros de agua, dulce, potable, que es la que tomamos, el 78% creo que era, o el 70% de los fumadores reconoce que por hábito termina de fumar y tira la colilla a la calle, o sea, y la colilla es un residuo especial que necesita un tratamiento especial por la cantidad de químicos que tiene, lo que elimina cuando se pone en contacto con el agua son lixiavíos, lixiavíos, si lo dije bien, siempre me lo confundo esa palabra, elimina esos líquidos que tienen un montonazo de químicos y terminan contaminando, entonces lo que nosotros pedimos es que en una botella que esté seca y limpia tiren las colillas de cigarrillo y lo cierren con tapa por el tema del olor más que nada, eso después se lo llevan a los embajadores y los embajadores se lo hacemos llegar por encomienda a Mendoza, siempre tratamos también de juntar una cantidad voluminosa, o sea, en Buenos Aires somos muchos embajadores y yo por ejemplo no había hecho envío de ninguna botella hasta el mes de enero, el 25 de enero hicimos la primera recolección nacional y aproveché el envío que mandábamos a mandar ya todas las colillas que había acumulado en esos meses, pero para hacer un solo viaje y reducir la huella de carbono. Claro, claro. Ahí Nancy la junta. Está muy interesante. Ese proyecto es muy interesante porque de hecho el cigarrillo tiene más de 3.000 sustancias tóxicas, o sea que obviamente que las va a tener también alojadas en las colillas. Así que no hay conciencia por ahí, imagínate, bueno, igual sin juzgar a nadie obviamente, pero una persona que fuma tampoco está respetándose en cierto punto a sí mismo, ¿no? Porque él está o ella está introduciendo sustancias que son tóxicas y que inclusive el mismo paquete te lo está diciendo, te lo advierte, hay 500.000 estudios que te lo advierten, o sea que es complejo, me imagino que es un aspecto súper complejo de, digamos, concientizar a personas que fuman para que tiren sus cigarrillos en una botella, ¿no? Sí, obvio, no, yo, o sea, yo creo que cada quien consigo mismo hace lo que quiere, digamos, o sea, si quieren fumar que lo hagan, como bien decís vos, ya están todos súper avisados de la cantidad de cosas que tienen, pero si vos lo vas a hacer, te pido por favor que no nos perjudiques a los demás, o sea, tanto, ya de por cita también el que es fumador pasivo se ve afectado por el humo, por ejemplo, entonces evitemos que esa colilla termine como un recibo más en la calle, o sea, yo siempre trato de no ir al choque, de explicar las cosas de la mejor manera y demás, porque creo que con la confrontación no se llega a ningún lado, pero sí cuando voy por la calle y veo que alguien tira la colilla, le digo, mirá, disculpa, estás contaminando, no le digo, disculpa, se te cayó, porque yo sé que no se le cayó, yo sé que la tiró, entonces le digo, mirá, esto contamina realmente, le veo, por favor, que por lo menos tengo un montón de amigos que fuman por elección, y bueno, obviamente por elección, pero fuman porque quieren hacerlo y demás, pero se guardan las colillas en un cenicero portátil que llevan, o sea, mismo te lo podés hacer con tetrabrique el cenicero, o sea, con el tetrabrique lo cerraste, es una cajita chiquitita, lo apagás ahí adentro y lo metés, y listo, o sea, la colilla siempre la metemos apagada dentro de la botella, eso, demás aclarar, ahí veo que hicieron una pregunta, ¿querés que la lea? Sí, sí, le dé tranquilo que yo estoy tratando de encontrar, a ver, dice, es muy complejo, yo por suerte cada vez, ah, perdón, Yo cada vez que salgo los guardo en una latita en la cartera y los guardo en la botella, pero no sabía a dónde enviarlos, ahora chusmeo esa página, genial, qué bueno. Perfecto, Rosario, no sé de dónde sos, si sos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo estoy ahí, así que podés contactarme tranquilamente, siempre respondo los mensajes privados, trato de que lo más rápido posible, pero bueno, cuando tengo tiempo trato de responder todo, así que las dudas que tengan me las hacen sin problema. Y después, otro tipo de botella copada para armar en casa ahora que estamos en cuarentena y aprender a hacerlo, hablamos de la botella llena de plástico que se llama botella de amor, hablamos de la botella llena de colillas que va para Ciega Brick, y hablemos de la botella de aceite, el aceite contamina terriblemente el agua, entonces vos quizás, yo no suelo freír nada, pero si alguien fría, o sea, cuando vas a freír tenés una cantidad de aceite importante, entonces está bueno que con un embudo adentro de una botella juntamos ahí el aceite y queda todo acumulado. Con el aceite usado tenemos dos opciones, una es hacer jabón casero, que está buenísimo, literal, para limpiar. Eso con suda cáustica, se mezcla eso con suda cáustica. No para limpiarnos nosotros, sino para limpiar superficie, las zapatillas, lo que sea que tengas que limpiar, está bueno, y la otra es llevarlo a un punto verde donde lo reciclan y lo tratan. Buenísimo, yo si querés puedo compartir la receta de jabón, que es que, bueno, se hace con aceite, yo obviamente son aceites que uso que son de buena calidad, ¿no? Un aceite totalmente después de freír no va a ser lo mismo, obviamente, pero supongo que va a ser, digamos, inclusive hay una página que tiene una calculadora para saber la cantidad de aceite, la cantidad de soda cáustica, bien las cantidades, porque en el jabón eso tiene que ser muy preciso, así que puedo armar un posteíto con ese dato, así, bueno, empezamos a reciclar un poco el aceite. Perfecto. Bueno. Sí, las chicas de tienda de jabón, yo, yo, viste, lo vi en el perfil de ella, sé que también Ariana de Ecoviajera, Ariela de Ecoviajera, Ari lo compartió también, y las chicas de tienda de jabón también el otro día la vi, pero está buenísimo, cuantas más cuentas publiquen, yo creo que, como que no se va a hacer que alguien se copia de alguien o algo, sino que somos todos tratando, lo que me gusta mucho de este ambiente que lo hablaba justo ayer con un amigo, es que todos tiramos para el mismo lado, o sea, es como que es tan linda la energía que se genera en este ambiente, de que todos tratamos de hacer lo mejor de nosotros mismos, y nos vamos aconsejando y empujando entre todos, yo veo la buena onda de gente que me comparte las publicaciones que hago sin compromiso alguno, y por puro amor a la causa nuevamente, nada, me parece que está buenísimo lo que se genere, cuantos más lo repliquemos mejor, me encanta que te estés sumando a esto, así que con gusto me encanta hacer este vivo también. Me una, bueno, eso está bueno porque además si vos podés inclusive hacer tu propio jabón para limpieza, no limpieza corporal, pero sí para limpieza de objetos, está bueno porque encima también vas a reducir costos, o sea, que vas a abaratar tus costos, vas a reducir los residuos, reciclás, reutilizás, está buenísimo, así que... Y es un jabón vegano, o sea, libre de crueldad animal y podés limpiar tranquilamente. Sí, sí, es todo lo que está bien el jabón este, yo porque realmente no uso aceite para freír práctica, el aceite me puede durar una eternidad porque hago chorrito, lo paso por la asadera así con la mano y listo, para que no se me pegue ponerle lo que esté haciendo. Sí, yo también, la verdad que es lo mismo, pero bueno, debe haber por ahí gente que por ahí se hace unas tortas fritas o algunas papas fritas y que bueno, después con ese aceite ¿qué hace? Lo puede reutilizar, está muy buena la idea, la verdad no se me había ocurrido así que voy a armar un post. Está bueno, está bueno. Voy a fijarme si hay alguna pregunta por acá, hola Pepo, de Compostate Bien, a ver, ¿sabés qué? Ah, pará, acá dicen, qué buena onda lo del aceite, ¿dónde se puede encontrar info de cómo tratarlo para hacer el jabón o llevarlo a algún lado? Bueno, yo me voy a encargar de hacer algún post si quieren y si no vos tenías ahí algunas páginas, ¿no? Sí, Gaby, te recomiendo las dos páginas que yo vi que tenían, eco.viajera y la otra tienda de jabón. Perfecto. En tienda de jabón lo subieron hace dos días, así que lo tienen ahí reciente el post. Buenísimo. ¿Podrías repetir las páginas para ver lo de las ecobotellas, supongo que quiere decir? Sí, hablamos de tres tipos de botellas que estaban copadas. La primera es la botella de amor, que es una botella llena exclusivamente, 100% de plásticos, bien compactados, no metemos nada que no sea plástico y si tenemos duda tampoco lo metemos, me escriben, me preguntan, siempre plástico. La segunda botella, botella de colillas, arroba siga brick. Bien, que están como igual les comparto las historias. Sí, sí, en mi perfil aparece, embajadora de siga brick, sí. Sí. Y la tercera botella, la botella de aceite, que hablamos recién de hacer jabón, o llevarlo a puntos verdes para reciclar también. Perfecto. Bueno, Cande, la verdad que está, estuvo muy linda este en vivo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, igual la pueden seguir acá, Cande, ya sube bastante info ahí sencilla y concisa, su página es stripping.arg, stripping con doble P. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que le quiera hacer a Cande. ¿Dónde podemos mandar el aceite usado? Recién lo dije que era lo de los puntos verdes. Sí. Y, nada, o hacer el jabón en casa. Bien, esa me encantó. A mí hay otro tipo, lo que es el aceite, lo que es las colillas, hablamos antes de lo que era el 100%, hago un repaso general, hablamos antes de lo que era el 100% de los residuos en casa, 50% orgánicos, compostables, ahí estaban los chicos de Compostate Bien que lo hablaron el otro día. El segundo... Perdón, tengo una palabrita, para el que no vio ese video ya está subido el canal de YouTube, mi canal se llama Ayurveda Mezana, así que ahí pueden ver la entrevista que estuvo re linda y Pepo nos explica bien ahí cómo hacer la compostera en casa. Perfecto, buenísimo el dato. Bueno, entonces el 50% orgánico compostable, otro 40% que es reciclable y finalmente el 10% que era basura. Dentro de los reciclables dividimos en 5 categorías, aluminio, metal, papel, cartón, vidrio, tetrabric y por último el plástico y dentro del plástico como hay 7 tipos y es muy difícil que en nuestra zona esté siempre la fábrica para reciclar, lo metemos adentro dentro de la botella de amor. Y ahí hacemos madera plástica. Hacemos madera plástica con la botella de amor, totalmente. Después tenés el 10% que es basura y después todo lo que son recibos especiales que hablamos de las colillas, hablamos del aceite y bueno, si querés otro día hacemos el de residuos electrónicos y eléctricos y además tenemos ahí adentro lo que son las pilas, lamparitas, lavarropas, heladera, todo. Cultura del descarte ahí un poco, ¿no? Sí, la cultura del descarte y también la obsolescencia programada que nos juega en contra que a veces o sea, no es algo que nosotros elegimos. Justo acá preguntaron sobre pilas y baterías. hago un breve resumen de lo que es pilas, baterías, las pilas, yo siempre digo lo mismo, ya las pilas que tenés, ya está, las tenés, las talas hasta que no den más, las guardamos para mandarlas a reciclar. En un momento en el que tengas que ir a comprar, por favor, compralas que son recargables y entonces así nos evitamos después volver a generar ese residuo. Hoy en día únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una ley para el tratamiento de pilas que se supone que las empresas que las importan o que las producen, Energizer, Duracel, otras, se tendrían que hacer cargo de ese residuo. No lo están haciendo realmente y lo que se está haciendo es incinerarlas, petrificarlas y así como están, o sea, hechas como si fuese una roca, se entierran en un terreno seguro en Santa Fe. Así que por favor, compremos las recargables porque realmente el tratamiento está, por lo menos es mejor a que terminen en un relleno sanitario, es un poquito más copado, ponele, pero nada, el otro día justamente un seguidor me contaba que creo que era en lo que es el Conicet están trabajando de poder reciclarlas y trabajarlas y demás, pero no tienen inversión, nadie los acompaña, no los apoyan, entonces nada, tratar de reducir siempre nuestros residuos, o sea, pensar, en vez de comprarme una botella, miren lo que yo tengo que hacer siempre, en vez de comprarme una botella cada vez que voy caminando por la calle, ¿por qué no llevo la mía ya cargada de agua? Y si me quedo sin agua, tenemos por ejemplo lo que es Agua Nómade en Instagram, que te marca todos los puntos de Buenos Aires que te dan agua potable gratis. Ah, mirá que bueno. Sí, es tratar siempre de buscarle la vuelta a eso, yo ando con mi botella para todos lados, estoy rodeada de cosas siempre que es lo reutilizable y creo que es también la cultura que venía de nuestros abuelos, o sea, no, yo, mis tíos, no mi mamá ya, porque les llevan unos años mis tíos, pero mis tíos me dicen, nosotros usábamos los pañales de tela y era lo normal, o sea, no, además reducís un montón de costos, no solo que ayudás al planeta y reciclás o disminuís en realidad los residuos, sino que además reducís tus costos porque lo vas a reducir, digamos. Sí, cien por cien, o sea, lo del agua nómade, o sea, para la gente que vive en Buenos Aires puede acudir a esos puntos, digamos, de agua nómade. Tienen como, o sea, he hecho un mapa en realidad que suben de todos lados, o sea, va por todos lados, sí, y nada, volviendo a lo que decías de ser económico, yo creo que sí, o sea, ser amigable con el medio ambiente al fin y al cabo termina siendo algo económico, mucho más barato, sí a veces lo que tiene es que es una inversión, o sea, quizás a mí la botella me salió, no sé, en su momento, ponele que 500 pesos por darte un ejemplo de un número, pero yo me aseguro con esta botella que no es una botella de plástico PET, que es la que compramos en cualquier lado, porque hay mucha gente que se compra esa botella y después la reutiliza, esas botellas se agrietan, se eliminan químicos, o sea, siempre tratar de buscar buenas opciones, esta, yo se la, es de Tupperware, se la compré a mi prima, EcoHogar Julieta, EcoHogar.Julieta, y nada, siempre tratando de aportar desde ese lado mucho también tratar de ayudar a los emprendedores del ámbito sustentable, por ejemplo, Mueve Eco, vende un montonazo de opciones que usa siempre telas reutilizadas, o sea, Romy es una genia, tiene retazos de telas que le dan marcas de indumentaria y con esos retazos de tela hace bolsas que son una, no la tengo acá, sino se la, después te voy a subir un videito a mi historia porque es una locura de la bolsa sola. Compartime, comparte mi hijo así la conozco. Nada, tiene las bolsas, tiene los portacubiertos, tiene cubiertos de caña reutilizable para llevar en la mochila, pesan 2 gramos y te evitas usarlos de plástico, siempre buscar esas marcas que nos dan opciones para ser un poquito más ecoamigables, también saber el fondo de eso, o sea, mucho lo que tiene que ver con el medio ambiente es también el triple impacto, toda la gente que está en este ámbito, que busca aportar no solo desde lo que es económico y ambiental, sino también de lo social, entonces nada, yo estoy contenta de este cambio que hice y realmente siempre suma. Sí, sí, creo que está muy bueno, así que bueno, te vamos a empezar a copiar un poco, así que bueno, no sé, si querés decirnos algo más o si querés que ya finalicemos. No, lo cierro con la frase que digo siempre, sí, si hay dudas, siempre bienvenidas, pero lo cierro con la frase que digo siempre que es que el cambio lo hacemos entre todos, así que nada, yo creo que los invito a ser parte, creo que es reposible, creo que nada es tan difícil como parece, o sea, son, no te pido que empieces compostando, si te parece algo muy complicado, muy asqueroso, que realmente no lo es, yo lo disfruto un montón, pero bueno, no te pido que empieces por eso, empezá por el cepillo de bambú, que cada tres meses tenés que estar cambiando el cepillo y tu cepillo tarda 400 años en descomponerse el de plástico, y el de bambú tarda 180 días, entonces, replanteémonos los hábitos que estamos teniendo, yo, me pasa que antes, cuando, por ejemplo, después de esta charla, yo creo que vos vas a ir por tu casa y vas a ir, ay, esto nunca lo había pensado, y a mí me pasó eso, yo empecé a leer artículos, el año pasado, o sea, o el anterior, en realidad, más en lo que fue 2018 fue empecé a poquito, y en un momento digo, che, pero tengo que cambiar ya, o sea, y mucha gente que te tira abajo y te dice, ay, ¿qué te pensás, que sola vas a cambiar el mundo? No, yo sola no, estoy con un montón de gente, estoy con un montón de gente, no estoy sola, entonces, cada cambio en el igual, y esto también es algo que dice Blonda Verde, que también a mí a mí, a Agus, dice todo el tiempo, vamos todos tirando, de una piola, y hasta que esto se va formando una bola enorme, somos un montonazo, entonces, nada, los invito nuevamente, ahí está Romy, Mueve Eco, justo que la mencioné recién, que vende unos productos buenísimos, súper amigables con el medio ambiente, y con telas reutilizadas, nada, y los invito a hacer parte, sí, Mueve Eco, ah, bueno, bueno, seguramente después te escribo, Romy, ¿eh? Sí, Romy, lo más, nada, así me contás de tu proyecto, invitarlos a todos, invitarlas a todas, a todes, a ser parte del cambio, nuevamente, porque el cambio lo hacemos entre todos, de una, sí, aparte, yo creo que cuando uno empieza, empezás a conectar con esta gente, que ya está adentro, haciendo el cambio, ¿no? Y que te puede enseñar, y guiar, y ayudarte, para que vos logres, hacer el cambio de hábito, en definitiva, es un cambio de hábito, así que bueno, Cande, muchísimas gracias, no, mil gracias por invitarme, y nada, cuando quieras, repetimos, dale, de una, agradezco mucho el tiempo, me las pasan sin problema, que yo estoy siempre acá, me encanta, estoy ahí, sí, sí, bueno, el Instagram de Cande es, tripping, con doble P, punto argentina, así que, punto arg, perdón, así que, ella sube un montón de info, bien concisa y detallada, sobre, cómo llenar las ecobotellas, bueno, las diferencias entre los residuos, así que bueno, la pueden seguir y aprender un poquito, y bueno, te agradezco muchísimo, agradezco mucho a la gente que está ahí atrás, mirando, y bueno, empecemos a reciclar el plástico, eh, gracias, mil gracias, mil gracias por la invitación, me encantó el vivo, bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día, chau, 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 Gracias.